¿Qué tal? ¿Quieres aprender a cómo mirar videos de YouTube en Discord mediante la utilización de un canal de voz? Sé que esto puede resultar molesto, pero te pediré una suscripción. Bien, lo primero que tenemos que hacer es invitar a este bot. La invitación la voy a dejar en la caja de comentarios. Lo primero es seleccionar nuestro servidor y darle al apartado que dice autorizar. Verificamos que no somos un robot. Bien, una vez que está autorizado, vamos al Discord. Bien, como podemos comprobar, el bot no se encuentra en línea. Pero no sea alarme. Lo primero es conectarse a un canal de voz. En mi caso el canal de voz es el de YouTube. Vamos a utilizar un comando de barra diagonal. Simplemente colocamos la barra, presionamos Enter y seleccionamos el canal de voz. En mi caso el canal de voz es el de nombre YouTube. Y ahora seleccionamos la opción que dice YouTube, le damos Enter. Y a partir de este momento aparece un mensaje de este estilo. Lo que tenemos que hacer es presionar clic en este mensaje. Pedirá una autorización. Confirmamos. Bien, y ahora como podemos comprobar, está cargando la lista de videos de tendencias. Podemos realizar una búsqueda. En mi caso voy a poner dotcito. Y podemos seleccionar cualquiera de los videos que vemos. Bien, como comprobamos, el video se reproduce automáticamente. Lo que sea que permita YouTube lo pueden realizar dentro de Discord mediante un canal de voz. Claramente que esta opción tiene algunas desventajas y algunas fañas. Pero espero que este video te haya resultado útil. Si tienes algún problema o alguna duda me lo dejas en la caja de comentarios y veo la manera de cómo ayudarte. Si gustas, suscríbete. Chao. Chao. ¡Gracias!